Hola chicas, ¿cómo estáis? Estoy muy feliz de estar otro día más con vosotras. Estoy teniendo algunos problemillas a la hora de subir los vídeos porque como os comenté, creo que fue por Twitter, mi cámara recibió un gran golpe y estoy teniendo muchos problemas con ella. No están saliendo los vídeos como deberían de salir. Entonces, para subirlos mal, prefiero no subirlos y volver a grabar a ver si doy con lo que le pasa a la cámara. De todas formas, estoy pensando sustituirla por la 70D, por lo menos las hay mejores, pero la 70D ya está genial, me parece. Yo tengo la 600D, que es con la que grabo normalmente y estoy muy muy contenta con ellas. Pero un dato personal, es que si hacéis vídeos, mejor que tenga autoenfoque. Aunque claro, todas estas cosillas no se van saliendo sino con la práctica, con la experiencia. Así que bueno, después de este rollazo que os he metido, que no tiene nada que ver con la temática del vídeo de hoy. El vídeo de hoy se trata de otra tanda de productos que he terminado. Así que si queréis saber qué me ha parecido lo que os tengo que enseñar, quedaros conmigo. Comenzamos por el cabello y os tengo que enseñar dos mascarillas que ya he terminado, dos mascarillas para el cabello. La primera de ellas, las dos son de TAE, la primera de ellas es la Volume de la línea Botanic Trichology. Está indicada para cabellos grasos y sí que me gustaba por el tema del olor y tal, huele muy bien. Me dejaba el pelo suave, pero no me lo dejaba tan increíblemente suave, tan reparado, tan perfectísimo como me lo dejaba la Gold. Esta mascarilla es desde hace muchísimo tiempo que os digo que me encanta porque es que es como que me recupera el cabello, me recupera el estado de las puntas. Cuando las tengo muy deshidratadas, muy secas, las vuelvo a recuperar, evito que se me muera esa parte del cabello y lo recupero y así evito el cortarme el pelo tan a menudo. Y es que me lo deja increíblemente suave, me lo deja a la vez suelto, me encanta. Sabéis que yo tengo el pelo finito, lo tengo muy lacio, así que siempre evito aplicarme las mascarillas en la zona de la raíz, siempre me lo aplico de medias a puntas. Tengo un vídeo, el penúltimo vídeo a este, es mi rutina real de cabello, así que yo os animo a que le echéis un vistazo y ahí podéis ver cómo me aplico y qué productos me aplico para el cabello. Así que en definitiva, si tengo que escoger una de las dos, definitivamente me quedo con la Gold. Vale, continuamos con el cabello y curiosamente me acabo de dar cuenta que tengo un montón de productos terminados de TAE. He terminado otro spray, otro total form de TAE y es que este lo usamos todos en casa, lo uso yo, lo usa Rubén, lo usa Hugo, lo usamos todos, sobre todo ellos que tienen corte de chico y les va genial porque el peinado les dura todo el día pero me lo hago sin acartonárselo, sin dejarle el pelo demasiado tieso y yo me lo hago pues para ciertos peinados, para peinados así como efecto mojado o cuando me hago recogidos para fijarlo todo muy bien. No deja residuo ni nada. Y el último producto del cabello que he terminado es esta mascarilla con color. Esta es una mascarilla de color azul y es para matizar los cabellos rubios. Cabellos rubios que ya tiran mucho amarillo, son demasiado dorados pues para neutralizar ese amarillo y volverlo un rubio más frío. Vale, lo he abierto y me he manchado un poco. Como veis, no sé si lo podéis apreciar, el producto así es de color azul. Y yo, que ya sabéis que me tuve que hacer una especie de tinte y demás, por... lo llevo en todo el cabello. Pues sí que es cierto que con el paso de las semanas, de los meses, este rubio que no es mi rubio natural, este sí que es el mío natural pero el resto no. Pues sí que es cierto que ya cuando va pasando cierto tiempo se me vuelve como muy amarillo, muy dorado y ese efecto no me gusta. A mi me gustan más los rubios que tiran a frío, los rubios ceniza, que es en realidad mi color natural. Entonces lo que hago para tratar eso es de vez en cuando aplicarme una mascarilla, este es el rubio perla, para matizar ese amarillo. Es un producto que no es fijo, no es como un tinte, se va con los lavados así que tenemos que ir renovando la aplicación, tenemos que volverla a aplicarlo pues cada dos, tres semanas, cuando lo necesitemos. Pero no es un producto fijo. Tengo también pendiente por probar otro, que es un... es marrón claro creo que es, porque me apetece verme un poco más oscura. Entonces quiero animarme a probarlo y como es un producto, es una mascarilla con color simplemente, es un producto que se va con los lavados, pues podemos experimentar con los colores que queramos. Y otro dato importante es que sobre cabellos vírgenes, cabellos que no están tratados químicamente, que no están tintados y demás, el producto no funciona del todo. Es para cabellos que ya han sido tratados químicamente. Muy importante si estáis pensando, probarlo. Pasamos ahora a las cosas de cuerpo. Ya he terminado dos geles, el primero de ellos es este de Blooming, que podéis encontrar también en la web de TAE y en concreto es el que huele a frambuesa y menta. Me ha gustado mucho, es un gel que está indicado para pieles secas y sensibles y vaya que sí, porque no reseca la piel. La deja muy suave, la deja hidratada, no la reseca y está genial. Hace mucha espuma y el tacto es muy, muy suave. Y el olor me ha gustado, pero quiero probar otro que me parece que es de mango, que he tenido la oportunidad de olerlo y me ha encantado. Así que es el próximo que quiero probar. También es 0%, es decir, que no lleva colorantes, ni siliconas, ni parabenos, ni isotriazolinonas, que ahora mismo me pierdo y no sé eso lo que es, lo buscaré. Y otro gel que me ha encantado, este ya es un poquito más caro, es más pequeño, pero es una cucada, es cuando ya te apetece relax total en el baño, de esto de que te metes, te tiras tu tiempo, te haces el esfoliante, el gel aromático, después la crema, o sea, es para disfrutar el momento del baño. Es este gel con olor a fresa de The Body Shop, que me ha encantado. Tengo también la crema de fresa, la manteca corporal y es alucinante. La manteca sí que aguanta el olor muchísimas horas, yo me lo aplico por la noche y al día siguiente sigo oliendo a fresa, me encanta. Esto me venía en una cajita que recibí en Navidad, una cajita con varios productos de la línea de fresa, venía este gel, venía, creo que era un esfoliante, venía una esponja y la manteca. Me encanta, os lo recomiendo, chicas. Increíble los aromas que tienen, es más, en los envases te dicen no apto para el consumo. No vaya a ser que te los comas. Y ya está, chicas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que hayáis pasado un ratito entretenido conmigo. Y por favor, si os ha gustado este video, darle un like grande porque me encanta saber que os gusta este tipo de videos o que os ha gustado este video en concreto. Y también me ayuda muchísimo para orientarme yo qué tipos de videos os gustan más. Así que ya está, hemos llegado al final y nos vemos la próxima semana. Os mando muchísimos besitos grandotes y bienvenidos a los nuevos. ¡Chao! Chau. 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 Chau.